Acabas de perder un poco de la dignidad que te quedaba para negociar Fue lo que quería celebrar, un taparte sin final, dar la puerta siempre abierta ¿Qué pasa? No te quedas sin lugar, no te buscamos una respuesta No te como cuando tú no quieres, te quiso sacar, me siento sin quedar No te quedas sin lugar, no te buscamos una respuesta No te como cuando tú no quieres, te quiso tirar Teniendo tanto que esconder, si nunca has hecho nada por cantar A vueltas con la vida en respirar, volviendo el triple en tu portal Y muy durmiendo a ver la suelta voz Te vi pasar, me hace casi no dar, te vi buscando la respuesta No te como cuando tú no quieres, te quiso sacar, me siento sin quedar No te quedas sin lugar, no te buscamos una respuesta No te como cuando tú no quieres, te quiso sacar, me siento sin lugar No te como cuando tú no quieres, te quiso sacar, me siento sin lugar No te como cuando tú no quieres, te quiso sacar, te quito sacar, me siento sin顆 Andé como cuando hizo bien Y salta en la posibilidad Y perdiendo las apuestas Andé como cuando hizo bien Y la consistente Vosotros somos ingenero Pero vosotros somos la hostia ¡Arriba!